Como una luz de esperanza, un día a mi puerta llegó Y a través de una pizarra, el sueño por fin despertó Como han pasado los años, y como extraño a mi nación La mirada de mis padres, el día en que dijimos adiós Conoce a gente de campo, humilde y con buen corazón Que hoy han salido adelante, y construyen en ti a un campeón Y pasaron los días, los planes, los audios, los libros y una convención Y no existen fronteras ni muros que puedan quitarnos esta convicción Equipo Visión, te damos las gracias Por enseñarnos que la libertad se puede alcanzar Equipo Visión, nos das la esperanza De un día poder llegar, para brillar como un diamante En las manos de Dios Hoy harás cosas que mucha gente no quiere hacer Pero mañana, vas a hacer cosas que mucha gente no podrá hacer Las mentes iguales se atraen Equipo Visión, te damos las gracias Por enseñarnos que la libertad se puede alcanzar Por enseñarnos que la libertad se puede alcanzar Por enseñarnos que la libertad se puede alcanzar Que el equipo Visión, nos das la esperanza Por el que esté en soñar De un día poder llegar, para brillar como un diamante En las manos de Dios 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 Yo canto, eh En las manos de Dios 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 Gracias.